en este vídeo te voy a revelar los secretos del algoritmo que instagram no quiere que sepas porque instagram promociona solo algunos contenidos así que me puse en la tarea de estudiar el algoritmo de instagram y entender por qué algunas cuentas ganan millones de seguidores mientras que otros nunca ven mucho éxito en absoluto instagram acaba de hacer una actualización del algoritmo y hay toneladas de contenido en youtube por todas partes y vídeos en línea que sólo están impulsando estrategias obsoletas así que vamos a eliminar todo este ruido y te voy a mostrar algunos trucos de crecimiento que te ayudarán a explorar tu alcance ahora mismo si estás tratando de hacer crecer tu cuenta para tu negocio o porque quieres convertirte en un creador de instagram entonces sólo sigue viendo este vídeo porque te comparto todo lo que necesitas te doy la bienvenida al canal como usar apps este canal te ayudará a iniciar con tus redes sociales a dominar diferentes apps y a crecer tu negocio en línea así que si eres un emprendedor o estás iniciando asegúrate que estás presionando ese botoncito de suscribirte para aprender todo lo que necesitas saber desde cómo publicar en facebook cómo hacer anuncios cómo crecer en youtube en instagram en tick tock y trucos que te ayudarán a seguir creciendo así que asegúrate de suscribirte activar la campanita y dejarme un comentario cuando termines de ver este vídeo ahora si aún no te has dado cuenta instagram recientemente hizo una actualización del algoritmo y una de las principales cambios fue que fusionaron todo el contenido del vídeo ahora en reels entonces porque es importante hacer reels es importante porque serán las claves para aumentar tu alcance y conseguir más seguidores en instagram el ceo de instagram anunció este cambio y lo cierto es que tenemos que entender que mostrar tus reels en instagram es el mayor interés de instagram lo que pasa que instagram está tratando de competir con tick tock porque tick tock está mucho más de moda y hay una dura competencia proveniente de tick tock también así que instagram necesita comenzar a priorizar más contenido de vídeo porque eso es lo que la gente quiere ver lo sospeche desde un principio concéntrate en hacer reels porque van a obtener un 120 por ciento más de alcance que las fotos importante agregues subtítulos a sus reels esto se debe a que sólo el 15 por ciento de las personas realmente están viendo su vídeo con el audio encendido así que si no tiene subtítulos te vas a perder el 85 por ciento de las personas que estén viendo tu vídeo así que asegúrate de agregar subtítulos para enganchar mucho más a la gente entonces puedes visitar la tienda de aplicaciones o por ejemplo cap cup que habrá una tonelada de opciones para agregar subtítulos de forma automática y te darán mucho más control de la apariencia y la sensación de animación y de seguimiento instagram también lanzó una creación de contenido características que te van a ayudar a hacer tus vídeos más interesantes y más dinámicos así que tenemos dual que le permite grabar la parte trasera de su teléfono mientras también muestra las reacciones y luego también tenemos pantalla verde pantalla dividida como tick tock estas características son realmente geniales porque si estás tratando de crear contenido con otras características y diferenciarte no tienes que ir por la postproducción o editarlo en un editor complicado ya que tienes estas aplicaciones esto hace que la creación de que de contenido sea un poco más escalable si estás tratando de publicar con frecuencia y con mucha consistencia definitivamente aproveche estas herramientas actúas en forma extraña últimamente otra de las estrategias que tienes que entender es que tienes que comenzar tus vídeos con un gancho la gente realmente pierde interés en menos de dos segundos así que debes comenzar tu vídeo con audio o imágenes que ocupen mucho la atención y el espacio del vídeo bailando o tirándose de un paracaídas o algún hecho interesante realmente loco o tal vez tienes imágenes un poco más llamativas de como alguien saltando de algún lugar o algo así el punto es que debes llamar la atención es que el anzuelo es lo que va a atrapar a la gente para seguir viendo el vídeo y luego cuando instagram ve que tu contenido está siendo visto lo va a impulsar a más personas lo que significa más exposición para usted entonces con qué frecuencia debería publicar bueno debemos publicar una o dos veces al día pero si eliges formatos que sean sencillos de realizar o en realidad puedes hacerlo mucho más rápido y fácil puede llevar mucho tiempo si eso es cierto pero honestamente cualquier cosa que valga la pena lleva tiempo entonces si estás publicando real y lo estás haciendo consistentemente serás premiado o premiada actualmente estoy trabajando en una marca de fitness y una de las cosas que hemos notado a pesar de que somos una marca que tiene bastantes seguidores es que nada más que reels están funcionando ahora mismo así que créeme los reels son la clave para la explosión y va a ser la clave para conseguir más seguidores otro detalle que debes tener en cuenta es que instagram está trabajando para hacer que su buscador funcione mucho mejor así que cuando pienses en crear contenido la función de búsquedas de youtube o google te podrá ayudar para posicionarte en los resultados entonces la gente encontrará tus reels mucho más rápido así que instagram está tratando de mejorar eso en su plataforma entonces lo que eso significa es que deberías incluir palabras claves que la gente estén buscando entonces digamos que diriges un negocio de hacer las uñas a la gente por ejemplo tienes un negocio de hacer uñas entonces es posible que desees incluir las palabras claves técnica de uñas uñas acrílicas en tu biografía sus subtítulos tu hashtag todo eso así que asegúrate de concentrarte en las palabras claves que la gente esté buscando en google hablando de hashtag están muertos los hashtags no están muertos pero definitivamente son diferentes de lo que solían ser ahora la mejor manera de usar hashtags es crear contenido increíble que la gente quiera ver luego en función de su compromiso el algoritmo de instagram entiende que su contenido mantiene a las personas en la plataforma y ahí es cuando comienza a impulsar el contenido así que si quieres aprender más sobre cómo puedes crear contenido realmente sorprendente y estallar tus seguidores en instagram te recomiendo que descargues el curso que está en la descripción de este vídeo está diseñado para ayudarte a crear una estrategia de instagram sólida como una roca ok vamos con la siguiente horarios de publicación la hora en la que publicas tus contenidos es muy importante porque en el momento en que publicas tu contenido quieres mostrarle a instagram que tu vídeo está apareciendo y hay toneladas de personas mirando y participando pero la cosa con eso es que necesitas asegurarte de que estás publicando durante los momentos que su audiencia está realmente en instagram para obtener ese compromiso de inmediato y súper simple sólo vas a echar un vistazo a tus análisis y mirar cuando está la mayor gente conectada de tu audiencia a tu instagram y luego literalmente publicar durante esos momentos simple como eso pero si todavía no estás creciendo este es un consejo loco que en realidad acabo de enterarme de un youtuber dicen que deberías revisar tu cuenta para ver si tienes shadow ban o sea si estás baneado si alguna vez usas aplicaciones de seguir y dejar de seguir o tal vez te gusta hacer demasiadas acciones a la vez instagram podría pensar que eres un robot esto va contra la política de instagram por eso en realidad podría ser bloqueado así que te vas a ir a configuración cuenta estado de la cuenta y luego encontrarás si tiene algún aviso en su contra y si así de ser eso podría ser lo que realmente está obstaculizando su crecimiento ahora viene el trabajo colectivo estás usando algún truco que esté está ayudando con tu estrategia bueno esto me lo puedes dejar en los comentarios de este vídeo que me encantaría que compartamos tips y aprendamos todos juntos esto se llama inteligencia colectiva muchas gracias por ser parte de este el vídeo si eres nuevo no te olvides de suscribirte porque somos un canal que te ayuda a emprender y ejecutar para crecer tu negocio en línea entonces si eres nuevo o nueva te aconsejo que le des al botón de suscribirte te mando un abrazo grande chau chau